Tenemos en este caso, tenemos en este caso un grupo de slots ahí, cada uno de esos slots donde dice 0, 1, 2, 3, etcétera, son intentos que se le mandan a nuestra aplicación para que haga algo, para que redibuje, para que baje una información, para que muestre una pantalla, etcétera. Entonces, si nosotros mezclaramos dos tipos de intentos en el mismo 3, lo que va a pasar es que nuestra aplicación se va a congelar. Por ejemplo, si ustedes tienen, qué sé yo, su cuenta de Twitter y ustedes les dejan el detalle de, por ejemplo, de actualización de los mensajes de Internet en la pintada de la pantalla, lo que va a pasar es que, por ejemplo, mientras ustedes no reciban todos los datos de Internet, la aplicación va a quedar como congelada y ustedes no van a poder hacer absolutamente nada. Es por eso de que se utilizan las tecnologías estas para multitreader, porque nosotros lo que hacemos es separar los threads de diversos tipos y con esto podemos al mismo tiempo separar los tipos de intentos que se están mandando. Ahora, no sé si pueden poner ustedes, porfa, la lámina 13. Ahí está ya. La lámina 13. Aquí en la lámina esta nosotros podemos ver que el U y 3, que es el que se encarga de rebujar, ahora está independiente en la parte de arriba. Y en la parte de abajo tenemos dos cerebros más. Los cerebros indican un 3, es decir, un proceso vivo. Y los vasos con control remoto indican un intento. Entonces, nosotros podemos ver ahí que tenemos lo siguiente. Tenemos en la ranura 0 un intento que le dice mostrar una ventanita de diálogo. Una ventana de diálogo. Entonces viene el U y 3 y como es una tarea de pintura del entorno gráfico, viene y lo grafica. Luego viene otra tarea que le dice abrir un nuevo 3 para ejecutar procesamiento. Entonces lo que hace el sistema operativo en este caso es ejecutar otro 3 y vean como hay una flecha hacia otro 3 que está en la parte de abajo, otro proceso. Luego vienen solo actividades de repintar, 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 repintar. Mientras está repintando o mientras está tocando el audio, mientras está mostrando el video, a nivel del sistema operativo hay otros procesos que están ejecutando otra tarea, descargando de internet cierta información, descargando, enviando cierta información, etc. Entonces eso permite que la aplicación sea ágil. Si ustedes están en el entorno gráfico, ustedes van a manejar la aplicación sin problemas. Pero a nivel del sistema operativo, él va a estar descargando todavía, o él va a estar haciendo alguna otra actividad. No sé si ha sacado alguna pregunta. ¿Preguntas? No, yo dale. Ya lo vamos a ver con el pacéster. Ya le voy a mandar ahí, ya está terminado en su video, ya se lo voy a mandar. Básicamente entonces esto es bien fácil de ver en herramienta, en el eclipse. Ahí vamos a ver que hay unas vistas que nos permiten a nosotros controlar cada uno de estos procesos que están corriendo, que es básicamente un thread. Ahí les he puesto yo en la lámina capturosa la parte de las referencias. Esa es tomada siempre del Android developer, pero ustedes pueden ver ahí cómo funciona un intento y observen en esas URL. Básicamente el control de intentos y threads sí ya está asociado directamente con la parte de programación. No sé si hasta acá tienen alguna duda o pregunta, jóvenes. Veamos ahora el ejemplo funcionando. Déjenme mandarles ahorita la URL a ver si pueden bajar ahí el paquete número 4 de la clase. Permítanme. Ahorita solo déjenme copiar la URL y ya se los mando. Algunos compañeros como que todavía no reciben mis correos. Entonces ahí sí les voy a pedir que chequeen por qué están agregados. Hay varios compañeros que me han mandado que no tienen y están en la lista, probablemente están en la lista negra. Ahí en su bandeja de entrada los mueve a spam, puede ser que por ahí estén. Ahorita se los mando, me hacen el favor de descargar eso. Bueno. Permítanme. Ahí se los mande. Ahí está. Ahorita mandando. Permítanme un momentito que lo vea. Vamos a ver. Vamos a ver. Va. Entonces ahora vamos a tratar de ver ahí en el sistema una, una, cómo funciona. Entonces ahí si me hacen el favor quizás ocuparíamos para esta parte la de, el TeamViewer. Espérame. Ya estoy, ya llegó. Espérame. Solo voy a descargar esto primero y de ahí se pasa ahí. Si me hacen el favor de descargar, los jóvenes ahí están. Son como 20 megas, no sé qué tan rápido está el internet de ustedes. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Quiero ver cuánto se va a echar. Pues va rápido esto, ya casi termina. 20 megas son. Te voy a mandar el TeamViewer. Te voy a mandar el TeamViewer. Te voy a mandar el TeamViewer. Te voy a mandar el�$2. Gracias. ¿Aló? ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Ahorita lleva 24 meses de verla? Vaya, 24. Ahí les estoy mandando... ¿Las aplicaciones van a descomprimir? ¿Aló? Sí, si me hace el favor de la... Sí, uno, dos. Bueno. Ahí les estoy mandando también la asignación dover. Bueno, la asignación do, si quieren la vemos también, que sería una asignación que vamos a trabajar ya de manera global. Esa también se va a entregar en el último día de clase. O tentativamente, cuando decimos último día, nos referimos a que se ha programado para esas fechas. Pero sí, sí, si podemos dar poco más de tiempo, no hay problema. Solo que tenemos que cumplir con la normativa de entrega de las notas. Esa es la única referencia. Vale, entonces ahí están ya las presentaciones. Te mando otra vez el timbre. Sí, me hace el favor, por favor. Y me voy a conectar yo desde acá. Vale, espérame. Va, ahí te lo mandé entonces. Sí, me hace el favor, importar la que dice fail thread, no sé qué dice. Vale, vale. Anitesto fail thread. Vale, espérame. Ahí está conectando, abrita. Vale. Parsecную parsecura. Gracias. ¿Esa es la aplicación vieja? Sí. Vale, voy a abrir la otra. Vale, entonces, ahora vamos a ver ya el concepto ese de intento y thread aplicado. ¿Esta es thread page, verdad? ¿Aló? ¿Julio? Ok, thread page. ¿Y ese es proyecto de clics, es eso? Sí. ¿No me la está queriendo cortar? Si querés hacerlo vos, ahí ya tenés la herramienta ahí abierta. Dale, abriga porque eso se nota. Como que no la reconoce. Tenemos un alumno pequeño. ¿Ese que está aquí es qué? ¿El del viejo, el proyecto viejo? Sí. Vale, espérame, lo voy a... No sé si borrarlo. Si borrarlo, si querés. Porque tiene el mismo nombre. Voy a borrar los contenidos también para que no afecte. Vale. Vale, entonces lo voy a dar aquí, nuevo. No, ¿no nos va a importar vos? Sí. File. Bueno, pero no sería open, ¿no? Solo open file, dale, creo yo. Open project, ¿no sería? O import. No, hay que importar. Sí. ¿Y qué es un workspace? ¿Qué es un espacio o un proyecto? Dale ahí por lo que... Sí. ¿Es un proyecto? General. Dale. Existen... Existen... Existen projects in your workspace. Claro. En el espacio. Dale. ¿Tengo que descomprimir los dos o solo el que tenías ahí? Es que los dos son el mismo, solo que uno tiene una falla. Para poder ver la parte de tres ahí funcionar. ¿Vale? 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 es el fichero en el... ¿cómo se llama? espérame, quizás voy a abrir otro workspace nuevo yo creo que no borró bien el archivo anterior entonces ese es el problema lo voy a importar acá en este hoy sí, mire va sí, otro también con bastante delay tiene bastante delay sí, en el team view lo lograste importar, sí sí, ahí está ya va, entonces si ustedes se dan cuenta este es parte del proyecto terminado si nosotros nos vamos aquí a resolución ahí ustedes van a tener ya, ya lo vamos a ver a más detalle después del break ahorita lo único que quiero hacer es ejecutarlo entonces vamos a seleccionar sí, me decían, me escucho sí, o sea que ejecutarlo para que vean cómo está ahorita y para que le manifiesten lo que has cambiado para que pueda ver la diferencia vos tenías que crear los dispositivos virtuales aquí, los virtual devices fíjate que yo creo que como cambiamos de workspace quizá va a tocar crearlo otra vez porque es que en lo que... pero hicimos ajá va, creemos uno, voy a crear uno solo yo ahorita, o los tres, permita con uno que creemos va, entonces porque acuérdense que es para... ah, no, ahí están va, entonces vamos a mandar ejecutar uno ahorita solo para chequear a ver cómo había quedado o cómo va la parte esa no sé si lo mandé a ejecutar o no yo creo que no, es que no, ni lo ha seleccionado seleccionarlo primero y aquí sigue que no lo logro ver y le escapa ahí va hoy sí creo lanzando sí, ahorita sí, ahí va vale, lo lanzó digamos para... para... MDPI en este caso vamos a ocupar el primero de los dispositivos que habíamos seleccionado si ustedes recuerdan que arranca veamos acá un poco la parte del proyecto que tenemos ahí ya hecho no sé si... primero ahorita toda la parte que estamos trabajando y está ubicada aquí en la parte de Resursos hacia abajo si ustedes recuerdan estábamos siguiendo aquella normativa de diseño los pasos a seguir para poder completar la aplicación entonces si ustedes se dan cuenta ¿aló? ¿aló? en... 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 ¿aló? ¿aló? uno, dos, me copian ¿sí ve? sí, pero hablo un poco más fuerte por favor vale, tenemos eh... les comentaba que tenemos ahí varias carpetas por ejemplo tenemos la de layout si ustedes ven cuántos layout hay ahí deberían de haber alrededor de tres que porque son tres pantallas que vamos a tener en este caso está la de splash screen la de bibliografía y la de... y la de poema son tres digamos las que yo he puesto ahí en este momento pero no son solo tres las que hay que diseñar porque el aparato puede estar primero eh... lo estamos diseñando para tres teléfonos eso significa de que ustedes tienen que diseñar las pantallas en pequeño en horizontal y vertical para el primer eh... teléfono que es NDPI en horizontal y vertical para el segundo teléfono que en este caso era la tablet en este que dice large acá y en... y en horizontal y vertical para extreme DPI que era el Samsung eh... cuatro va aquí lo tenemos ya entonces ahora voy aquí a mover para desbloquear la pantalla y ver si la aplicación efectivamente se instaló por ejemplo aquí ya lo ejecutó por primera vez vamos a irnos otra vez al home y lo vamos a volver a lanzar dale ahí a home por favor ahí está ya no ahí darle a home en el botón de home ya le di ahí ahí está lanzando ahorita y ahora nos va a mostrar vean eh... nos vamos a ir aquí nuevamente y vamos a ver la parte de la aplicación la aplicación tiene que estar instalada acá ¿cómo se... Aniceto se llama ¿verdad? ¿verdad? ahí hasta arriba ¿verdad? dale ahí pues Julio aló aló uno dos uno dos uno dos sí vale entonces lo primero que voy a hacer es desinstalarla de acá si ustedes ven en nuestro tele no teníamos ya instalada una aplicación creo que trabajamos la vez pasada entonces me voy a ir a aplicación y le voy a dar desinstalar esta es la aplicación que tenemos ahorita entonces ven permita un momentito vale entonces aquí le voy a dar un install ok ahora vamos a esperar a que termine la desinstalación y vamos a poder vamos a chequear el proceso de instalación desde el líder vale entonces me voy a venir ahí está ya desinstalado y me voy a venir nuevamente para acá para el líder vale si nosotros vemos acá le voy a dar doble clic al al lock permítanme vale aquí tenemos dos en el uso de la aplicación si ustedes recuerdan no hay que cerrar la ventana sino que habría que darle doble clic nada más para poderlo ver entonces tenemos aquí la parte de la consola y tenemos aquí la parte del lock entonces este es el lock de nuestra aplicación lo que voy a hacer es que voy a limpiar para poder ver si está funcionando correctamente o no y aquí en la consola vamos a estar viendo la salida del proceso de instalación etc entonces lo primero que vamos a hacer es seleccionar la aplicación nuevamente y mandarla a correr vean y la vamos a mandar a correr en el teléfono que ya en este caso está aquí funcionando ahí se ha mantenido ahora deberíamos de ver pasar la información del proceso de lanzamiento aquí abajo si ustedes ven la barra de abajo nos indica que es lo que está haciendo si lo está instalando o no ahora el proceso del lock card nos dice que lo instaló o no o lo pudo ejecutar o no si ustedes ven aquí nos dice que hay un directorio que no está presente ese es nuestro sistema operativo pero aparentemente la aplicación ya está funcionando sin GPU entonces voy a buscar aquí mi teléfono y ahí tenemos la aplicación ya funcionando si ustedes ven va ok le voy a volver a poner aquí en el home y la vamos a buscar tratar de volver a buscar acá en las aplicaciones principales voy a venir aquí y aquí tengo mi aplicación instalada no sé si todos lo ven ahí va entonces yo le doy doble clic o clic en este caso sería un evento de sería un evento y como ustedes ven la aplicación está corriendo en el sistema por eso no me presenta ahorita la parte esta de de del splash screen porque se ejecutó en el momento que lo lanzamos entonces tengo que eliminar mi aplicación primero antes de de continuar me voy a ir al home y aquí está mi aplicación si ustedes ven es esta la que está ejecutando permítanme que está algo lento el teléfono ahí cuando ustedes ocupen los virtuales es por eso que cuando las máquinas de desarrollo se ocupan bastante máquinas con bastante memoria RAM porque si ustedes se dan cuenta es bien difícil poder ejecutarlo ya en una tablet si ustedes tratan de ejecutarlo en una tablet va a tomar mucho más tiempo toma un poco más de tiempo un poco más difícil entonces ese es el problema principal digamos a veces cuando lo están haciendo las pruebas permítanme un momentito va entonces voy a tratar de de cancelarlo ahorita está ejecutándose voy a tratar de detener la aplicación y lo voy a tratar de lanzar nuevamente permítanme ok es esta yo le voy a dar aquí force stop nada más no la voy a desinstalar la primera vez la desinstalé ahora solo la voy a detener creo que le di click ahí le di click ok y ahí deberíamos de verla funcionando lo de lembring ese es el splash screen ¿verdad? si y luego tenemos que mover a la otra pantalla ahí es donde la tenemos ya si ustedes recuerdan esta aplicación tiene un número determinado de intentos y de tres veamos si yo le doy acá por ejemplo voy a intentar mandar el control F12 cuando yo ejecuto control F12 lo que hago es hacer cambio de orientación en la en la en mi en mi aparato para poder ver la otra pantalla renderizada permítame déjeme ver si la puedo tirar desde acá porque eh el el control F12 creo que no me lo reconoce es T-Viewer pero si podés marcarla por primera Julián y darle control F12 marco que la máquina virtual si y verás control F12 F12 y ahí le debería de hacer el switch a la otra si no yo se lo voy a mostrar aquí en la máquina ya tal vez en la parte final si aquí no lo va a hacer Julián que es por el como tiene el control TeamViewer no te deja varios eventos va entonces ahí ahorita solo podemos ver esta aplicación si ustedes ven no podemos hacerle eh eh el podemos hacerle el scrolling y todo pero no podemos ver eh analizar todavía el cambio de orientación que es necesario entonces probablemente lo voy a hacer yo aquí para que ustedes lo vean desde ahí va aquí tenemos la aplicación corriendo la voy a dejar yo corriendo así como está y vamos a ir a analizar ahora con la herramienta en otra perspectiva vamos a abrir una perspectiva para poder chequear ver qué es lo que está pasando para aquí si ustedes recuerdan estoy en una perspectiva de Java todos recuerdan eso las perspectivas que eran las perspectivas eran diversos entornos de desarrollo que se modifican en nuestra máquina entonces me voy a ir acá y voy a darte a abrir una perspectiva le damos acá en el cuadro y si ustedes ven ahí nos aparecen varias la primera que vamos a ver va a ser la del Hierarchy View le vamos a dar clic acá y le vamos a dar aquí ok ahora que me mueva esa perspectiva se darán cuenta ustedes de que podemos analizar exactamente qué es lo que está pasando si nosotros marcamos nuestro teléfono si nosotros tenemos más de un teléfono ejecutándose al mismo tiempo por ejemplo acá en esta pantalla a ustedes les van a aparecer todos los los aparatos como nosotros solo tenemos uno solo nos aparece uno me copian sí ok entonces si se dan cuenta veamos esta parte primero cada uno de los paquetes que yo tengo se está ejecutando acá miren se darán cuenta que todas las aplicaciones que el teléfono tiene cargadas están aquí miren ahí dice con leveling con android launcher con android setting con android setting y así sucesivamente en esta perspectiva del Hierarchy View nosotros podemos ver cuáles son los procesos que se están ejecutando en el teléfono de prueba eso quiere decir que nosotros podemos ver que tanta memoria y que tantos procesos está levantando la aplicación esto es útil cuando nosotros estamos desarrollando así como nosotros ahora pero esto no se puede hacer en el teléfono es decir yo si yo tengo un teléfono android no puedo instalar el Hierarchy View y verlo creo que había una versión suave del Hierarchy View pero no funciona o sea no es para todos los teléfonos lo que se hace cuando nosotros queremos ver los procesos en un teléfono es hacer lo que conocemos como tomar una traza hay diversos tipos de digamos de combinaciones en las teclas del aparato para poder extraer una traza no sé si todos saben lo que es una traza básicamente que como es cuando nosotros tenemos una aplicación corriendo ejecutamos esa aplicación y luego por ejemplo ejecutamos encender y el botón de volumen hacia arriba digamos y lo tenemos ahí cinco segundos entonces android automáticamente en algunos aparatos va a generar una traza esa traza nos va a indicar como estaba ejecutándose todos los procesos del aparato en ese momento entonces ahí les dice cuánta memoria tenía cuáles procesos estaban corriendo si había procesos de red ejecutándose si estaba conectado a la red etc eso les va a aparecer ahí como válido entonces si nosotros queremos analizar para este primera para esta aplicación cuántos tres tenemos ejecutando para la aplicación que estamos nosotros desarrollando cuántos tres hay ahí presente me copian ¿cuántos tres tienen ahí según el según este simplemente para poder sí simplemente para poder ver el número del transfer ustedes simplemente busquen el paquete si ustedes les dicen cuántos tres tiene el image wallpaper ah uno mira aquí está lo marcan ahí está que ustedes se dan cuenta si queremos ver el de nuestra aplicación es este tenemos únicamente uno y cuál es el que está cargado de bibliografía biografía perdón entonces si nosotros vemos acá en el hierarchy view y lo marcamos deberíamos de poder ver ya la aplicación ejecutándose aquí en esta pantalla que está acá lo que lo que se hace es que nos muestra la información que ustedes ven ahí está cargando todavía aquí pueden ver en la parte de abajo que había una una referencia que está cargando lo que hace es mostrarles aquí cómo están los tres ejecutando aquí está tomando un poco de tiempo no sé si ya se lo cargó y yo no lo veo bien desde aquí todavía está en blanco aquí está veámoslo esta es la vista del layout ustedes pueden darse cuenta de que hay un ícono el texto y cómo está repartida la información pero tiene que poderse ver también la parte aquí está la parte de ejecución esta que ustedes tienen acá es la ejecución de árbol si ustedes ven déjenme darle doble clic no sé si lo puede ahí está la representación que tenemos acá es la representación del número de tres que tiene el teléfono si nuestra aplicación es muy pesada lo que va a pasar es que va a saturar la memoria del teléfono no va a funcionar bien en el teléfono y la gente lo que va a hacer es desinstalar eso es lo que generalmente hace un usuario entonces nosotros cada vez que diseñamos para Android en este caso es crítico tomar en consideración las preferencias del usuario si ustedes quieren tener una aplicación que realmente sea buena tienen que considerar todo eso si no lo consideran nosotros podemos hacer una aplicación pero probablemente nadie la va a instalar entonces si nosotros ampliamos acá deberíamos de tener por algún lugar un botón para poder ampliar y subir se le puede subir el zoom y ustedes verían que podemos visualizar cada uno de estos que componente es cada una de las cajitas que les aparece ahí en gris no sé si lo logran ver cada una de esas cajas que aparecen en gris representa a un proceso en particular y a un bloque de y representa un bloque de de la UI en particular o de un proceso que se esté ejecutando entonces si nosotros no lo podemos acercar ahí está por ejemplo ahorita yo he movido donde está mi cuadro azul y ustedes pueden darse cuenta que hace referencia a un image view otro image view y otro image view son tres imágenes están ahí disponibles si nos desplazamos moviendo para acá arrastrando se darán cuenta de que cada uno de los elementos aparece ahí representado veamos cuál es el proceso padre desde donde se origina un action bar container si ustedes ven y a partir de ese empiezan a aparecer vean todos los layouts entonces yo en la aplicación usé alguno aquí está el proceso principal a eso le llamamos el UI 3 no sé si hasta acá me copian si entonces vean cada vez que hay un proceso más de repintar con la pantalla mostrar algo le va a aparecer una cajita acá que representa más uso de memoria que representa más uso de recursos etc entonces vean como acá hay un scroll view luego del scroll view hay un linear layout luego del linear layout ustedes tienen un espacio un text view otro espacio una imagen otro text view cada uno de esos elementos es un elemento gráfico si nosotros tuviéramos botones tuviéramos ahí un botón el ID de un botón básicamente eso es lo que nos permite ver el hierarchy view en esta pantalla que nosotros tenemos acá no sé si alguien tiene alguna pregunta de cómo funciona el hierarchy view o cuál es el objetivo de usarlo vean que nuestra aplicación en este caso tiene un montón de text views que son los párrafos separados de cada una de las aplicaciones de cada uno de los textos que teníamos ahí de la aplicación si regreso a la aplicación acá aquí está si regresamos a la aplicación ustedes pueden darse cuenta de que cada uno de esos es un bloque de texto que tenemos adicionado ya la vamos a analizar la aplicación general y la fotografía ahora yo también puedo darle aquí al menú y ahí en el menú me aparece una forma de navegar en los teléfonos pequeños pero probablemente en una tablet vamos a ocupar solo otro procedimiento no va a ser con el menú me copian hasta ahí si si va entonces por ejemplo yo me puedo mover aquí hacia el tema le voy a dar clic a el tema y yo hago cambio a la otra lámina si ustedes ven ahí me he cambiado de pantalla acá me he movido vamos a ver ahora aquí en la parte de windows y quiero que ustedes me digan nuevamente cuantos tres ustedes miran ejecutándose ahí en este momento le voy a dar doble clic pero miren cuantos tres tienen esta aplicación ejecutándose en este momento lo logran ver cuantos hay cuantos tres tienen ejecutando la aplicación distinguen los tres que está cuantos que está biografía y poema si entonces tenemos cuantos dos tres nuestra aplicación ahí ya tiene dos tres cuantos tres tiene los subsetsing ejecutándose en ese momento si viene dos también si ustedes cuentan por ejemplo esta aplicación con android setting y con android setting son dos veces significa que hay dos tres ahí nuestra aplicación cuáles son es con learning una dos tenemos dos tres ejecutándose ahí qué significa eso significa que hay más memoria consumida usando pero por qué lo tenemos que tener en el background funcionando porque la persona se puede mover a la otra pantalla si yo me regreso acá y yo le doy nuevamente menú le voy a dar menú acá solo para que ustedes vean y le voy a dar bio es biografía y qué es lo que pasa ahora cuántos tres hay ahora ejecutándose me copian tres qué significa esto si ustedes ven hay dos tres de biografía este y este son exactamente el mismo renderizado el mismo todo no sé si me copian no sé cuando les digo si me copian no me refiero a si me escuchan sino si si se comprende lo que estamos hablando les voy a seguir mostrando para que ustedes vean lo que puede pasar en una aplicación cuando se emplean mal los tres qué pasa si yo hago nuevamente digo ah no pero me voy a ir a la biografía le doy menú poema digamos menú biografía menú y el usuario está cambiándose de ventana en ventana biografía menú poema digamos menú qué es lo que qué es lo que se está generando en el background del teléfono según ustedes qué es lo que está pasando quién puede darme una explicación de lo que está pasando si diga que dice el compañero que va dejando los links de cada acceso que vas teniendo a las pantallas si qué significa eso entonces qué es lo que está haciendo cuántos tres tiene nuestra aplicación ahorita tiene uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho tres si el usuario digamos que es una revista un periódico por ejemplo que nosotros hemos generado y el periódico tiene cincuenta páginas cuántos tres van a ver ahí cincuenta lo que es incorrecto porque si ustedes ven esta este thread es el mismo que es está presentando la misma información en el código nosotros debemos de chequear si el thread está vivo y simplemente darle un poco volverlo a mostrar pero mi aplicación por defecto por eso dice thread fail nosotros podemos ver qué es lo que pasa con una aplicación que está mal diseñada aparentemente si ustedes van y dicen aquí yo les doy el paquete y les digo prueben y ustedes me van a decir hey funciona bien mire si yo le doy al menú aquí me puedo cambiar a la otra página o puedo cerrar la aplicación o me puedo ir a los poemas funciona está bien sí sí está bien por eso eso es lo que implica si ustedes recuerdan nosotros teníamos el proceso ahí de en la en la lámina donde veíamos el proceso de diseño nosotros tenemos la consideración ahí de la homologación ¿se acuerdan en qué consiste el proceso de homologación? ¿quién recuerda en qué consiste el proceso de homologación? uno o dos sonidos ¿me escuchan? sí me escucharon pero yo no los escucho a ustedes a lo que me refiero es que no sé si alguien recuerda en qué consiste el proceso de homologación de un aparato ¿alguien se acuerda? o sea que el aire se miraba como que el aire se nos murió aquí vos porque le bajé la temperatura en todo todo el proceso ¿verdad? ya no estamos ahorrando no hay conditioning ¿quién recuerda? ¿lo explico ya entonces? ¿me explica lo vos no? porque ahorita aquí estamos quedando yo pensé que yo era el único que me estaba así como quedando quieto ya para la otra tumba el único que estaba desmayando no, bueno miren que ustedes recuerdan el proceso de homologación del aparato consiste en si yo yo digo jóvenes queremos vender esta aplicación en un teléfono qué sé yo quizás entonces van a claro ustedes con su aplicación y le dicen al operador yo la quiero distribuir con ustedes y le dice al operador ok la vamos a poner y instalar en todos los aparatos que vendamos y le vamos a dar su dinero y le vamos a dar su dinero entonces viene la gente y tienen que hacer pruebas y el proceso de de homologación consiste en instalar la aplicación en el teléfono y ver ¿quién? vean nosotros una persona por ejemplo en mi caso yo lo que hubiera hecho es recibir el paquete y ejecutarlo en una de las de nuestras aplicaciones en una máquina virtual tal cual lo estamos ejecutando acá después de eso nosotros podemos ver el número de tres y si abre demasiados tres entonces nosotros podemos decir no esta aplicación no pasa si se da cuenta estamos utilizando el mismo tres a lo que me refiero es que si en un teléfono real nosotros instalamos esta aplicación y el usuario sigue moviéndose de una pantalla a otra va a llegar un momento en que se va a trabar el aparat porque el número de procesos es mucho y la memoria se va a ver agotado no sé si ahora comprenden el concepto ese de tres ¿hay alguna pregunta con respecto a la parte del concepto ese de tres que estamos viendo? oílo preguntas o en duda con esta primera parte ¿preguntas? mira quizás vamos a tener que dar un receso por lo menos para que salga el aire caliente y vuelvan a entrar de regreso los compañeros va entonces no sé si 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 lo quieren dar o me esperan a que veamos la otra parte de la de la otra perspectiva y luego lo damos yo diría que ya démoslo porque está bien caliente entonces por lo menos para que salga el aire caliente aunque sea quizás esperemos para después de receso no tienes 15 minutos más o menos entonces vamos a hacer el receso ahorita porque si está bien 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 pues